Y eso va, con toda mi gente bonita del estado de Guerrero, Oaxaca, veo con Esteban Salomé y su fiesta latina. ¡Alegrate! ¡Zapatellele! ¡Zapatellele! ¡Cómo se zapatea en el estado de Guerrero! ¡Olé! 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 ¡Ea! ¡Y qué bonito lo bonito! Y así se baila y se goza en el estado de Guerrero, pero con Esteban Salomé y su fiesta latina. Haciendo ese recorrido por Flórico, nos vamos hasta la región centro de nuestro estado de Guerrero, con el sol de Locosuchis, pero ¿con quién? Con Esteban Salomé y su fiesta latina. ¡Dicen! ¡Dicen! ¡Rámalo! ¡Dicen! ¡Vamos! ¡Dicen! ¡Apate, mamá! ¡Dicen! 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 ¡Rámalo! Y como lo puede Así, así Alteirate Y como lo puede Seguimos bailando, seguimos gozando Y desde la región centro nos vamos Hasta nuestra costa chica bella De Guerrero y Oaxaca Con la flor de Cali ¿Pero con qué? Con Esteban Salomé Dice, dice 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 Dice